Y ahora pensar que acá tenemos muchas metas, nos hemos trazado muchas cosas por aquellos detalles, quizás, pero hoy por hoy estoy al 100% con el América y quiero salir campeón, que es lo que todos queremos. Uno viene entrenando la semana muy bien, entonces es como una recompensa de que va a iniciar, entonces como que le da una doble confianza, también gracias a los compañeros que siempre entrenan con alegría, que como que te dan esa confianza para jugar, para pedirle la pelota, entonces siento que como dije, una competencia muy sana, muy buena. Esto es América, ¿no? Luchar hasta el final, entregar hasta lo que no tenés, porque la fusión está lienta hasta el último momento y te obliga a dar un poquito más. Me lo dedico a mí, primero que nada, por el esfuerzo, el sacrificio que uno hace, también a mi familia, a mi novia, a mis amigos, los más cercanos, que son pocos, pero buenos, como decimos. Y nada, a la gente cercana a mí, a mis compañeros, a la gente del club, porque sin ellos no se podía lograr un número muy grande de partidos, ¿verdad? Y nada, felicidad, felicidad enorme. El poder dar vuelta a la página cuando las cosas no te están yendo bien. Lo único que te saca adelante es no desesperarte y no dejar de trabajar, creo que es lo más importante para poder salir de una racha negativa. Mucho orgullo. Creo que no es fácil, no es fácil llegar a muchos partidos en este club. Sabemos que es una institución de mucha presión, de mucha jerarquía, de mucha exigencia, sobre todo de resultados. Entonces, el poder tener tantos partidos y seguir disfrutándolo y seguir dando lo mejor de mí dentro de la cancha, me enorgullece. Me siento muy bien conmigo mismo de saber que estoy apto para todo y de poder seguir cuantos partidos más se pueda. ¡Vamos! ¡El Clásico es nuestro! ¡Vamos! 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 Siempre trabajando a un nivel acorde al partido previo. Sabemos el significado de un Clásico y siempre seguimos las órdenes del corte de todo el cuerpo técnico. Siempre trabajando de la mejor manera y con la exigencia necesaria para poder sacar el resultado del fin de semana. ¡Vamos! 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 Y me lo traigo. ¡Vamos! 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 No vamos! ¡Vamos! einmal ¡Vamos! No vamos! No vamos! No vamos! Bajo mérette, si estás al campo, es que ¡Vamos! Por ejemplo que no hay, kita y yo 2019. Y 47 Hay jugadores con mucha calidad, el plantel es muy vasto y siempre la competencia interna es sana, se está manejando bien, el grupo está muy bien y todos hemos tenido la oportunidad de jugar, entonces creo que dentro de todo el Tano ha manejado bien al grupo también. Aquí está el servicio arremático hoy, gol. Ves a la gente que está ilusionada, que eso es muy importante, sabes que la gente se va a ir a su trabajo hoy, mañana cuando toca, feliz, todas esas cosas también para nosotros es muy importante. Que pase lo que pase en este partido va a marcar muchas cosas, entonces eso, no sé, sientes un cosquilleo distinto que te hace también disfrutar mucho más el partido. Una vez que ganas, la alegría es el doble, obviamente es el rival. Yo veía al equipo con 5-0, seguir apretando, defendiendo a muerte, no queríamos que nos hicieran oportunidades, no queríamos que metieran gol, íbamos 5-0 y se demostró. Metimos todavía dos goles más a partir del minuto 80, creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre, más allá del resultado, al final la mejor manera de guardar respeto al rival es jugando al 100%. Ayer con 5-0 seguíamos apretando, seguíamos queriendo hacer goles, porque obviamente así es el fútbol, así es la competición, así es este deporte. ¡Gracias! El equipo anda en buen momento, tocamos simple, a la persona correcta, no sé, o sea, los compañeros hicieron buenos movimientos. Encontramos los espacios y aprovechamos, la verdad. Fue fundamental la buena pretemporada que hicimos, que fue muy fuerte, la verdad exigente, pero que fue la base para este torneo, porque sabíamos que íbamos a tener una cedilla de partidos importantes y se manejaron bien las cargas para el tema de este partido. Y bueno, creo que recuperamos bien, el partido anterior había sido exigente y este también lo fue, pero creo que el otro tuvo un poco más de exigencia por el marcador más apretado. Y bueno, creo que si no se hubiesen manejado bien las cargas y no hubiésemos recuperado bien, no podríamos haber jugado como jugamos el fin de semana. Y bueno, creo que fue importante eso. Y bueno, creo que fue importante eso.